muy buenas chicas y chicas estamos aquí en un nuevo vídeo por el canal está genial ves esto es de nuevo en en handcraft sí tiene la lógica de que tengo hambre no así me voy a morfar todo lo que me encuentro en la casa no tampoco así pero no me digan por favor que va a pasar como el vídeo anterior que subimos viste que dijo y todo eso porque pasa esto de que yo saco la mano pero el personaje sigue caminando no entiendo miren no sé si es porque estoy grabando que chicos se está viendo un poco vamos a ordeñar la leche a las vacas mil perfecto mil esto no me sirve chicos no sé cómo volver a vaciarlo capaz que así no chicos no puedo creo que tengo que hacerme una torna y ahora estoy buscando un díganme si quieren que en un vídeo suba o sea ya sé que yo suba un vídeo que vayamos a explorar explorar yo voy a miren esto está haciendo de noche siempre estoy tromado con eso de que se está haciendo de noche pero se es red de día bueno chicos tengo que hacer un corte porque tengo que ir al baño a hacer mis necesidades vamos a quitarlo y voy a hacer un corte chicos ahora vengo bueno chicos ya volví vamos a darle caña bueno dios mio tuve una cara de proceso porque me quedé parado y dije ah este bloque de arcilla no esto te permite hacer este comerá bloques de no si bloques de arcilla también ladrillos después le voy a pedir a mi primo que suscriba rápidamente porque no puede ser tan lento pasan los los suscriptores en serio le voy a pedir a toda mi familia que se suscriba a ver no me lleve la cama eso es lo eso es algo ya miedoso porque vamos a volver a la casa no puedo usar más leche de vaca no me dejo no me dejo porque no tengo tres cubos y se necesitan tres cubos para hacer una torta entonces se pueden hacer tortas eh chicos esto va a durar un montón este saben que podrías de hecho podrían matar los animales para tener más comida no yo también tengo hambre chicos pero le dije recién que no tenía hambre puede ser no 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 mejor voy a llevar esto eh pero loco que rápido que crece no mira como esta ya del hoy lo planté ya esta asi dios mio no puedo creerlo cuando el pasto ya esta amarillo quiere decir que que se hizo la que se hizo el la arena que se hizo la del trigo la el trigo uy no falta más no creo que lo dejé acá no fuu ahora que hago ya tengo una super iber mega idea creo que se podía hacer claro claro un carbón se hace con un un bloque de carbón se hace con nueve no así que ponemos nueve acá no una mesa de castillo no ya se que se puede chicos eh puse los catorce bloques de madera no ah perdón pensé que chicos no no mejor no cuando termine el video lo voy a hacer yo quería hacerme un bloque de carbón chicos después les voy a les voy a pedir a mis a mis primos que se uy que se suscriban y si porque voy a ir con una cara de felicidad que parece que me llevaron a un cumpleaños de fiesta parece va a aparecer esa cara de felicidad claro no el bloque de carbón va a ser va a estar ahí para siempre para que y claro porque un bloque de carbón dura un montón les quiero decir ¿cuánto tengo ya de carbón? cuatro carbón ya es de noche y no me deja dormir ni siquiera acostarme por un momento chicos si hago así espera no hay que agitar el celular hay que agitarlo despacito o sea hay que moverlo despacito porque si no va a sonar parece que me está comiendo un zombie perdón por ese ruido es que tengo que hacerlo sí o sí porque 7 ya sé que ya sé perdón chicos es que me pica me pica un montón no no pueden creerlo me está picando un montón y no puedo evitarlo así que bueno tampoco me digan eso no significa que me digan rata no ah no no me di cuenta ya me di cuenta que ¿y el bloque de carbón? se hacía exactamente con cuatro si no me equivoco porque ocupaba todo el coso toda la pantalla eso toda la mesa de crafteo al principio ¿cómo va a crear un bloque de diamante en mi plan yo? em no no sinceramente no ¿dónde está el bloque de carbón? así podría ser un bloque of coal si no me confundo a ver me voy a hacer una espada claro y un hacha y ya está claro ya está y ya no hay más vamos a inspirarnos todo esto les juro que eso era con bloques de carbón y claro no soy de un bloque de carbón perfecto sí pero es que yo no sé dónde está ese bloque de carbón espera eh 31 14 y 11 vale yo estoy buscando como un loquísimo loquero ese ese bloque de carbón pero no no sale acá no entiendo chicos si ustedes saben díganmelo uy uy estamos cerquita del peligro no me acabo de hacer yo una espada de hierro a ver una asada de hierro acá hay una espada y ya vale vamos a guardar lo que no necesitamos como por ejemplo el cristal el resto no sirve la tierra me la llevo para hacer escaleras y y demás vale esto en un en un coso de picar ya se rompe pero no importa otro uy chicos la de resto en que tengo vale nos llevamos esto o sea sacamos no voy a llevarme este pico por las dudas y la espada y la pala vale con un pan me lo quedo sacamos esta asada sacamos los diamantes obviamente porque si llegamos a morir se acuerdan de ese episodio en que me morí por una arañita inflexible o sea por una ahora por una arañita débil nomas morí que inflexible es es cuando no morí nunca creo vale les dije que nunca iba a explorar esta cueva y que pasó la estoy explorando se dan cuenta es por mi mamá que dijo nunca digo nunca por algo así se acuerdan ese día que había un creeper acá y fue la primera vez que exploré esta cueva aquí hay dos caminos si llegan a haber dos caminos les dijo el de la derecha dicen la mayoría dice que hay que ir por la izquierda pero no yo soy al contrario de todo a la derecha hay que a la derecha a la derecha a la derecha bueno sin secar vale 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 chicos yo no yo no me estoy dando cuenta si se está escuchando el cr cr ese el cr cr eh no pensé que era algo si pensé que era algo un bloquecito oh chicos miren como está quedando todo oscuro no me gusta la oscuridad o sea a mi me encanta la oscuridad no saben como me gusta esa oscuridad no entiendo porque me gusta así pero no a veces me arrepiento y digo no me gusta la oscuridad al contrario de todo hay que sacar este bloquecito de acá este de acá ya está eh conocen a Mario Luis ese cantante a mi no me gusta obvio hijo bueno eso ya no entiendo por qué no me gusta Mario Luis y es el mejor cantante pero a mi no me gusta soy la copia basada de mi mamá para eso y claro copia basada de mi mamá ay 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 no perdón perdón no ahí se la va no no mis antonio que debole vale vamos a dejar que se caiga toda la grava uy 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 esto no puede ser miren a ver vamos a la bola se olvidó de llevarse la estaba ahí la mesa de crafteo chicos se dan cuenta a ver en serio no a ver vamos a botar esta mesa de crafteo no 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 la botes era para cocinar eso lo dejé ahí después la bola oh mirá el bloque de carbón vale 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 estaba al lado del bloque de hierro eh y el tonto no se dio cuenta que estaba ahí ¿quiénes? no mejor mejor esto creo que en minecraft el oro es re débil eh si chicos miren ya se está gastando todo el oro es increíble me hicieron gastar un montón miren ya se rompe ahora menos que una pala de madera se aplica al toque sí pero lo que no entiendo es que miren 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 ya con miren la pala de oro miren miren la usura que tuve que gastar para nada miren ya se rompió se dieron cuenta miren sí es increíble o sea ya sí o sí me tengo que hacer una pala de hierro todo me vale así que bueno me lo compro me lo compro me lo crafteo me lo digo un bus pues viste la cosa que pican rapidísimo o sea que lo sacan los bloques rapidísimamente rápido bueno el truco que tienen que hacer ustedes es es picar con esa cosa rapidísima y cuando está cerca de terminar de picar cambiar el bloque o sea dejar de picar con esa misma cosa que estás picando y después cambiarlo rápidamente de bloque y así así haces que no se gaste lo que estabas usando ese es un book que aprendí no entiendo cómo le aprendí eso esta es una canción que aprendí alemán de Alemania no es alemana la canción o sea no se va a caer toda la grada podemos levantar el chaclar se cae la grada y oh mira hasta dónde está la cueva perdón por la palabrota pero no no sé que está la cueva ay 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 izquierda o derecha no la derecha es un peligro chicos miren ahí hay un esqueleto ahí bueno ya mira a un solo pico mira no mira qué suerte que tengo yo o sea claro lo que te pido son arañas oh fuck vale sacamos la tierra de alimenta uy uy esto ya huele a peligro brutal no puede ser bueno la cosa es que tenemos este pico Dios mío mi mamá se está roncando cuando mamá ronca es la suerte nada que ver no no el cubo no voy a acá qué me iba a hacer ni la menor idea un pico de un pico de este dos me voy a hacer claro para para variar como decía mamá break el basuro lancia mi no me vienen me vienen los dos por ahí no 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 ahí viene 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 no miren yo estoy viendo el bracito no puede ser son peligros la derecha se vieron cuentas chicos no me 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 dispara no puede ser no puede ser no puede ser ay ay fuck mira ahí no de hecho era ahí ¿por dónde es donde corta esto? me la voy a me la voy a jugar ¿dónde había hierro? decía yo por acá no miren nunca la pinchan o sea practican demasiado para una caca o sea miren no me da nunca miren no 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 son dos son dos miren nunca me dan eh nunca me dan uy no sabía que estaba en la caca no 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 me va a dar me va a dar hola que tenés miedo de darme ¿qué crees? que te que te van a matar no me dan ¿eh? o sea qué suerte que tengo yo uff mira ¿loco? estoy cavando tranquilamente soy un pobre minero pobre minero es que soy riquísimo riquísimo no 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 me des no me des no me des por favor murió 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 ahí queda otro ahí le di perfecto no 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 lo mires no lo mires no lo mires si miras a ese enderman está jodido y espero que no lo mires por favor vale nos llevamos otra vez la grava allá acá había un enderman que yo lo mide después que me morí le dejé de mirar no casi le mide le mide le mide le mide le mide muero 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 y aparezco en el medio de la noche se hicieron cuenta la suertísima que tengo yo hay un hay una la niña trepándome y esto me deja dormir igual o sea se hicieron cuenta cuando me ah cuando me di vale en el cofre la pobreza que tengo vieron como otra vez me muero o sea cada vez que muero claro lo que me dieron los esqueletos ya vale 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 compañero ya agarramos acá no sabía eso eh claro nadie sabe lo que va a pasar en el futuro chicos si me escuchan algo es mi papá yo sinceramente fui por acá ojalá que sea por acá el camino si es por acá chicos encontré todas mis cosas ya por la derecha dije bien no vuelvas a mirar por favor yo le miré la panza y el tipo me da igual me da o sea diciendo todo me da igual a mi si hemos tenido una super armadura a ver que perdí todo a ver espada y esto perfecto la graba la graba chicos bueno uy no chicos les dije que tenía que poner las antorchas así pero ahora estoy poniendo bloques no hay otro esqueleto espero que no me de vale vieron vieron la puntería que tenían los esqueletos anteriores ni me llegaron a matar con todo eso que me dieron ni me llegaron a matar aparte parece que tenía una poción de debilidad que nunca me mataban a mi chicos en este minecraft no sé por qué pero no existen las brujas no entiendo por qué yo estaba jugando creativo y no encontré ningún spawn de brujas no ya estoy escuchando los crush ay no puedo creerlo no no casi me caigo esto parece un paracool oh vieron que creo que soy a ver no tengo palos no tengo palos ya estoy muerto ya a ver todavía no sabemos si estamos muertos eh vale subimos acá chicos cuando regrese a casa voy a cortar el video porque no sé por qué vale 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 falta acá uy imagínense ¿no? que me mate la grava esa creo que al primer caída de la grava no te pude llegar a matar pero la segunda caída de la grava si te mata uy no 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 los bloques de hierro no a ver primero la arriba claro pues el ojo dame dame bien perfecto agarré ¿para qué tenía los bloques de tierra? ¿se dieron cuenta chicos? uy falta muy tiempo para llegar ¿podría sacar este bloque? no eso no este bloque perdón esta antorcha ahora tengo palos ahora tengo palos si viene por acá si estoy cantando mucho chicos es que me gusta esa canción me gustan esos alemanes que nunca entendés nada bueno pero oh mira podría haber sacado tantos antorchas esas por acá cabezo es una cueva cabezo hay una no me gusta ver las anillas marrones ahí arriba encima marrones nada que ver me desearía llevar la cama voy por el camino correcto no 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 así bueno chicos yo ya estaba orando mucho bueno saco esto a ver acá ahí está no pollito no va a cerrar y jamás lo vas a lograr a ver rimalo un día puedo dejar los animalitos venir acá y que coman no de hecho no porque me van a empezar todo y van a empezar a soltar y van a sacar todos mis ordeñas por así decir chicos miren lo rápido que crece esto es increíblemente increíble no increíble este bueno ahí me pongo en la cámara en cámara 2 vale 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 vamos a sacar la miniatura no espero creo que allá había un creeper se está haciendo de noche bien chicos no no se está haciendo de noche perdón hicieron dos líos y los dos vi encima vale así no así así voy a sacar otra bueno creo que se sacó una miniatura así que tan difícil va a ser sacar una miniatura no bueno chicos espero que este video les haya gustado déjenle los comentarios si quieren que un día si quieren que un día haga un video con con un o sea que mejor no bueno chicos espero que les haya gustado este compartan no si compartan este video tocan ahí donde esta flechita esa que dice compartir y toquen whatsapp facebook instagram no se si tiene instagram pero no importa bueno chicos espero que les haya gustado este video nos vemos en el siguiente video y chau chau siempre me tiene que costar sacar un video así increíble a ver tocamos